No! 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 Uy! Uy! Ahora que república Es que todo el mundo saltando, eh, pero Viva palmas, arriba, palmas, Arriba, 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 palmas, palmas Y todo el mundo saltando ¡Salme, salme, salme! ¡A la voz de la zorrera! ¡Báilate! Anoche de caser, con olor a cabo chiquito La boca pintada, y el pelo de mojadito Anoche de caser, con olor a cabo chiquito Te ibas a engordar el pelo Que se me perdió un dedo ¡Báilate! 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 ¿Por qué me enganchas en la coro? ¡Si yo no sé quién le saqué la picha, ¿bicho? ¡Báilate! ¿De dónde ven eso? Que este chapeco lo hubiera pensado Agarrate un pozo a zorra y tomate el palo Anoche de caser, con olor a cabo chiquito La boca pintada, y el pelo de mojadito Anoche de caser, con olor a cabo chiquito Te ibas a engordar el pelo Diste me بعدelete saltando, saltando ¡Sale sale y ¡Wei! ¡Wei! un bon baguë ¡ kein oi! te ibas a Jahre Anoche de caser, con olor a cabo chiquito chiquito, la boca pintada y el pelo bien mojadito, anoche te casé con olor a cabo chiquito, te vas a cortar el pelo y te me pira a tu nero. Porque me engañasé, si yo no soy vil, me saqué la ficha, mami, ¿de dónde venís? Y que se ya me con, lo verás pensado, agarra tu cosa, pinto mal del paro, anoche te casé con olor a cabo chiquito, la boca pintada y el pelo bien mojadito, anoche te casé salgas con el luce adito, te vas a cortar el pelo y te me pira a tu nero. Mira mi cumbia sorrita. Vamos, si yo, para luego, y la pata sale. Vamos, si yo, para luego, y la pata sale. Mi tío es una G Mi tío la CD10 Sí Señores yo tengo un tío, yo tengo un tío La CD10 Señores yo tengo un tío, yo tengo un tío que es una G Señores yo tengo un tío, yo tengo un tío, la CD10 Señores yo tengo un tío, yo tengo un tío que es una G Vamos tío Ellas quieren a Gregorio, es el hombre de mi tío Tiene planta, mucha pinta, es picante, muy picante Bailando en las descos, en la envergüante, en las chichí Mi tío la rompe toda, es un verdadero G No sé si te gusta así, no sé si te gusta así Mi tío es una G No sé si te gusta así Rompela tío Haga la de uble tío Vamos tío Así Tenías Señores yo tengo un tío, yo tengo un tío, yo tengo un tío La CD10 Señores yo tengo un tío, yo tengo un tío que es una G Señores yo tengo un tío, yo tengo un tío, la CD10 Señores yo tengo un tío, yo tengo un tío, yo tengo un tío que es una G Ellas quieren a Gregorio, es el hombre de mi tío Tiene planta, mucha pinta, es picante, muy picante Bailando en las descosas, en la perguanda y en las tijín Mi tío la rompe toda, es un verdadero ají No sé si te gusta así, no sé si te gusta así Mi tío es un ají, no sé si te gusta así No sé si te gusta así, porque mi tío es un ají Vamos tío, cómela Señores, yo tengo un tío, yo tengo un tío a la CD10 Señores, yo tengo un tío, yo tengo un tío que es un ají Señores, yo tengo un tío, yo tengo un tío a la CD10 Señores, yo tengo un tío, yo tengo un tío que es un ají